Y ahora sí estamos grabando. Y comparto la segunda. Bien chicos, ahí hemos quedado la semana pasada aquí. Estábamos viendo lo que era la notación O grande y omega grande, ¿cierto? Vimos algunos ejercicios, unos ejemplos. En resumen, vimos que omega grande, decimos que no funciona omega grande de otra. O sea, cuando la otra función, un múltiplo de la otra función, acota inferiormente a una otra función. Dijimos que eso importa a partir de un n lo suficientemente grande, que podría ser el mismo n igual 1 o podría ser un n muy muy grande. Pero tiene que haber un número natural a partir de ese número natural, el comportamiento sea acotado inferiormente por la función, ¿ok? Entonces aquí hay un ejemplo. Y la cota superior, por supuesto, es lo contrario. Ya, habíamos dicho que la función, nuestra función FDN, ahora era acotado por un múltiplo de la función GDN. Ya, hablábamos de múltiplo porque es posible que que GDN, inclusive, sea menor que FDN en un punto determinado. Pero si existe una contante a partir, que multiplicando GDN, a partir de un cierto n, siempre FDN es menor o igual que GDN, entonces GDN es una cota superior. ¿Ya? Eso es lo que quería decir hasta esto que está acá. Y para eso hicimos algunos ejercicios, ¿cierto? Que los vimos en detalle y se los compartí. Y ahora vamos a entrar a otra cosa. Vamos a entrar a la anotación O chiquita, que es muy usada también. ¿Ya? Vamos a decir, bueno, acá está la definición de la anotación O chiquita y O omega chiquita. Primero, en cuanto a la materia, ¿quedó alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda con el ejercicio, alguna cosa que quiera preguntar de lo que vimos la semana pasada? Qué bueno, qué bueno que no hay duda. O sea, están todos muy bien. Ok. A ver qué pasa. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a partir con FDN. Vamos a decir que es O chiquita de GDN. Y se escribe como O chiquita. La anotación era O grande y esta es O chiquita. Y se lee FDN es O chiquita o pequeña de GDN. Sí, solo sí, existe una constante positiva. Al igual que la definición anterior, tiene que existir una constante positiva, que puede que sea menor que 1, pero tiene que ser positiva. Y tiene que existir un número natural, que a partir de este número natural comienza a suceder lo siguiente. Que FDN sea positiva o 0, pero a la vez sea estrictamente menor. O grande era menor igual, ¿recuerdan? Estrictamente menor que C por GDN. Para todo número natural. Siempre tiene que ser menor. Entonces, si existe esa constante y ese número natural, tal que ocurre esta desigualdad, entonces decimos que FDN es O chiquita de GDN. Bueno, tiene una interpretación, por supuesto. Vamos a decir que el crecimiento asintótico de FDN es insignificante respecto del de GDN. Por eso digo, cuando N es lo suficientemente grande, por eso digo asintótico. ¿Ya? Es decir, lo que F crece es despreciable respecto a lo que crece G. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiere decir como una interpretación. ¿Ya? Ahora, vamos a ver ahora Omega de GDN. Ya Omega minúscula también, chiquita. Se lee FDN es Omega chiquita de GDN. Si, solo si, nuevamente existe una constante positiva y un número natural, tal que a partir de ese número natural, tenemos que FDN, que es positiva, va a ser siempre mayor que C por GDN. ¿Ya? Es positiva, es positiva, FDN tiene que ser positiva. GDN por C puede ser cero, pero FDN no. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que que GDN es cierto, es insignificante su crecimiento respecto a FDN y por tanto GDN es Omega chiquita de FDN. ¿Ya? Bueno, esas son las definiciones que tenemos que manejar. Ahora, tenemos ciertas propiedades con esto y por eso partimos primero con O grande y Omega grande porque hay una, bueno, hay unas equivalencias aquí que se cumplen. primero, si se cumple que FDN es O grande ¿Ya? de GDN o de GDN decimos, cuando decimos O de GDN estamos hablando de que es O grande, esto es equivalente a decir que GDN es Omega de FDN. ¿Ya? Lo que está diciendo acá. Si FDN acotada superiormente por GDN, entonces GDN es acotada inferiormente por FDN. Ya es como un recíproco. ¿Ya? Bueno, también decimos lo siguiente, se cumple para las minúsculas también. Si FDN es O chiquita de GDN equivalente a decir que GDN es Omega chiquita de FDN en la misma homología. Y acá hay una implicación importante. Estamos diciendo que si FDN es O chiquita de GDN eso implica necesariamente que FDN es O grande de GDN. ¿Ya? Por supuesto, porque si es menor estricto, ¿cierto? Recuerden que la definición de acá es menor estricto, entonces con mayor razón va a ser menor igual. ¿Ya? De hecho, a veces resulta más fácil demostrar que una función es O chiquita de otra y después por esta implicancia decimos que es O grande. Me preguntan a mí, verdadero o falso por ejemplo, FDN es O grande de GDN y a veces resulta difícil demostrar que O grande pero resulta más fácil demostrar que es O chiquita. ¿Ya? Bueno, el recíproco con O es lo siguiente, si FDN es O chiquita de GDN entonces FDN también es O grande de GDN. ¿Ya? Si es mayor estricto entonces también es mayor igual. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Bien, esas son las cuatro anotaciones que se ocupan bueno, junto con tita. ¿No? 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 Decimos que lo vimos al principio que si FDN es chiquita de GDN quiere decir que FDN es O grande de GDN y FDN también es omega grande de GDN o sea acotada superior e inferiormente por la misma función. ¿Ya? Por eso decimos chiquita. Ok. Vamos a ver una propiedad que nos va a ayudar mucho ¿Ya? Para los cálculos o demostraciones en la propiedad del límite cuando n tiende al infinito. ¿Por qué cuando n tiende al infinito? Porque no interesa en términos asintóticos cuando n es lo suficientemente grande. ¿Ya? Nos interesa en un punto determinado que puede ocurrir una no sé un comportamiento que no es muy uniforme no es muy equilibrado me interesa en el infinito. ¿Ya? Entonces vamos a calcular el cociente entre f de n y g de n cuando n tiende al infinito y le vamos a calcular el límite a eso. ¿Ya? Si el límite nos da cero entonces f de n es o chiquita de g de n ¿Ya? ¿Por qué? Porque si el límite es cero quiere decir que lo de abajo es muy grande respecto a lo que está arriba. ¿Cierto? Entonces estamos diciendo que f de n es mucho más pequeño o es insignificante como decía un ordenante el crecimiento de f de n respecto al crecimiento de g de n ¿Ya? El recíproco que nos dé infinito entonces es al revés f de n es omega de g de n ¿Ya? Ahora si nos da una constante que no es cero que es positiva y que obviamente no es el infinito porque el infinito no es constante entonces decimos que f de n es tita de g de n ¿Ok? Esto se lo tienen que aprender lo tienen que anotar por ahí Bueno yo creo que dado el contexto que estamos cuando llegue el momento de la primera evaluación van a poder disponer de las headlight también ¿Ya? Así que no hay problema por eso Lo que me importa es que ustedes entiendan ¿Qué está diciendo esto? ¿Qué significa? ¿Ya? Estamos analizando qué pasa en el infinito y si en el infinito el límite tiene ciertos valores se puede calcular porque no siempre un límite se puede calcular ¿Ya? Y si el límite no se puede calcular no quiere decir nada puede que sea f o grande puede que sea omega chiquita puede ser cualquier cosa pero si encontramos un valor podemos aplicar ok por ejemplo si se les pides demostrar que el logaritmo natural de n es o chiquita de n ¿Ya? Podríamos hacer lo siguiente vamos a calcular el límite ¿Cierto? Cuando n tendrá el infinito y vamos a dividir el logaritmo de n por o chiquita de n ¿Por qué? Estamos dividiendo esto por eso porque queremos ver si es que que valor nos da si si es realmente o chiquita entonces esto tendría que darnos cero ¿Ya? Pero ustedes ven que el logaritmo natural de n cuando n es muy grande tiende al infinito y n el denominador cuando n es muy grande también es infinito entonces tiene la forma infinito partido por infinito y esto ustedes lo conocen muy bien ¿Cierto? Ustedes recuerdan cálculos que pueden aplicar aquí en este caso Pregunta cuando calculan este límite y tiene la forma infinito partido por infinito L'Hôpital L'Hôpital ¿Cierto? Entonces ustedes pueden aplicar L'Hôpital acá y les va a dar la siguiente Entonces vamos a calcular el límite de la derivada del nombrador dividido por la derivada del denominador ¿Cierto? Eso nos queda 1 sobre n partido por 1 ¿Cierto? Y esto es 0 ¿Ya? Esto nos queda 1 sobre n en el fondo Y el límite de 1 sobre n cuando n tiende al infinito es 0 Por tanto si se demuestra que logaritmo natural de n es o chiquita de n Miren si ustedes recuerdan la gráfica la gráfica de de igual x es cierto es una recta así ¿Cierto? Es pendiente 1 ¿Ya? Asuman que esto que está aquí es como igual x tiene una recta ¿Ya? Entonces y por el otro lado la están comparando con logaritmo ¿Ok? Está diciendo esto lo siguiente si esta es la recta el logaritmo está muy por abajo va por abajo y va así recuerden que el logaritmo parte así como bien rápida cuando está cuando ya pasa el 1 parte como muy rápida pero se empieza a bajar rápido en cambio la otra se mantiene así constante 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 y sube y sube y sube ¿Ya? Y se van separando mucho más por eso quiere decir que el crecimiento del logaritmo es insignificante respecto al crecimiento de n ¿Ya? Eso es lo que estaba queriendo decir ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Está claro? Lo que acabamos de hacer acá y la explicación En ese caso el divisor en el límite es uno arbitrario o si va a ser n No, no es O sea No, acá dice que el límite si yo quiero comparar dos funciones una función f y una función g las tengo que dividir y calcularle el límite Yo estoy comparando la función logaritmo de n con la función n Por eso las tengo que dividir ¿Ya? Eso es lo que está diciendo acá ¿Se entiende? Sí Ya ¿Otra duda? Chicos ¿No? Yo tengo Profe Dígame Cuando haya que derivar ¿Hay que hacerlo paso por paso? ¿O podemos ponerlo a derivar al tío? No No es necesario si mire A ver Obviamente si ustedes tienen una cosa muy monstruosa que dudo y mágicamente aparezca un humildo del lado así ¿Verdad esto? Deberían haber al menos algunos pasos intermedios ¿Ya? Pero no es necesario ir así como tan al detalle Aquí hay sentido común en esto Basta con que ustedes me demuestren que que lo están entendiendo y que ustedes lo están haciendo hace muy tiempo Nada más que eso Ok Vamos a Bueno por lo tanto la conclusión es que sí efectivamente el logaritmo natural de n es o chiquita de n Vamos a otro Por ejemplo si me pregunto en determinar si 2 elevado a la 2n ¿Es orden de 2 elevado a la n o no? ¿Qué creen ustedes? Bueno Así a simple vista a veces no nos resulta muy bien pero vemos que 2 elevado a la 2n crece podríamos decir más que 2 elevado a la n porque esto es como 2 elevado a la n al cuadrado o algo así Veamos Si calculamos el límite nuevamente divido ambas funciones ¿Cierto? Me quedaría lo siguiente Eso por propiedad de potencia simplemente es 2 elevado a la n ¿Cierto? Ese cociente y ese límite es infinito ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que si es infinito entonces 2 a la 2n es omega chiquita de 2 a la n ¿Ya? Esto que está aquí es omega chiquita de 2 a la n y no orden de 2 a la n por tanto esto es una cota inferior para esto ¿Ya? Porque esto como les digo esto está como al cuadrado 2 a la n al cuadrado acá está mi función 2 a la n y acá está 2 a la n al cuadrado entonces se ve que esto crece mucho más rápido que eso ¿Ya? Y se calcula bien fácil haciendo eso solamente bien estos son ejemplos para que ustedes vayan familiarizándose un poquito con con esto de lo de la notación o grande o chiquita y todas esas cosas Ok miren hay varias formas de resolver la cosa ustedes toman la que ustedes quieran ¿Ya? Pueden aplicar límites si no se les dice con si por ejemplo si yo no les pido use la definición estrictamente la definición para demostrar lo siguiente entonces ustedes no pueden calcular con límites porque les estoy pidiendo que usen la definición ¿Ya? Pero si no se les dice nada ustedes hacen lo que quieran pueden usar la definición pueden aplicar límites y ver si es que les da o aplicar álgebra directa como lo vamos a hacer acá ¿Ya? Por ejemplo yo sé que 1 es menor que 2 a la n ¿Cierto? Para cualquier número natural a partir del 1 ¿Cierto? Eso es en menor ¿Ya? Entonces si yo multiplico esto por 2 a la n ya arriba y abajo me queda me queda que 2 a la n es menor que 2 elevado a la 2 n ¿Ya? Eso Y podemos decir lo siguiente podemos decir que 2 a la n es o chiquita de orden de 2 a la n ¿Por qué? Porque es para todo natural y entonces la contante puedo tomar la contante es 6 igual a 1 ¿Ya? Entonces aquí lo que estamos haciendo es llegar a encontrar un número natural y una contante que en este caso que es 6 igual a 1 ¿Ya? Para para determinar lo siguiente ¿Ya? Por lo tanto se ve que 2 elevado a la 2 n no es orden de 2 a la n sino que 2 a la n es o chiquita de 2 a la n porque recuerden que si f de n es o chiquita de g de n entonces f de n también es o grande de g de n y acá me están pidiendo al revés me están pidiendo mostrar lo contrario o sea determinar lo contrario si g de n era o grande de f de n pero llegué a que f de n es o grande de g de n ¿Ya? Porque es o chiquita bien otro ejemplo dice determina si perdón si do a la n es o grande de 3 a la o a la n ¿Ya? ¿Será así? ¿Qué crecerá más rápido? Tratemos de calcularlo normalmente vamos a aplicar los límites otra vez tengo 2 a la n arriba y 3 a la n abajo ¿Cierto? El límite cuando n tiende a la infinita y ese es el límite de 2 tercios a la n cuando n tiende a la infinita ¿Ya? Ahora ¿Qué valor tiene este este límite? A simple vista ¿Alguien me lo puede decir? Cero ¿Perdón? Cero Bien ¿Por qué? ¿Por qué cero? Porque 2 tercios es menor que 1 ¿Cierto? Cero Y algo menor que 1 por ejemplo 0,5 multiplican por 0,5 por 0,5 infinitas veces tienden a 0 ¿Ya? Si algo lo están achicando a la mitad 0,5 o 0,8 o no sé lo que sea pero menor que 1 y lo siguen achicando y lo siguen achicando y lo siguen achicando eso es multiplicar y lo siguen achicando y lo siguen achicando van a llegar a 0 ¿Ya? Ok Entonces como es 0 podemos inferir inmediatamente que 2 a la n es o chiquita de 3 a la n ¿Ya? Pareciera que a simple vista que no porque son constantes 2 y 3 no son muy distintas las 2 elevadas a la n pero acá dice que el crecimiento miren miren lo que lo que impacta esto el crecimiento de 2 a la n es despreciable sin significante respecto al crecimiento de 3 a la n es un cambio una magnitud importante ¿Ya? ¿Ya? Por eso es importante eso cuando usted llega a cosas exponenciales algoritmos exponenciales que importan mucho las constantes involucradas también Bueno Vamos a determinar si f de n que vale logaritmo en base 2 de n es tita de logaritmo en base 3 de n cuadrado ¿Ya? ¿Será verdadero o será falso? Bueno aquí nuevamente conviene aplicar un poco de álgebra de logaritmo y vamos a aplicar bueno con el límite vamos a calcular esto y tenemos el logaritmo en base 2 de n dividido por el logaritmo en base 3 de n cuadrado obviamente obviamente por propiedades de logaritmo aquí hay un problema porque tienen bases distintas lo que debiese hacer yo primero para poder simplificar esto es cambiar la base de uno de ellos igual a la otra ¿Ya? Entonces aplicaríamos la propiedad de cambio de base acá abajo me queda este 2 logaritmo en base 3 de n cuadrado ese 2 pasa multiplicando dos veces el logaritmo en base 3 de n pero logaritmo en base 3 de n a la vez se puede dividir en el logaritmo de n en base 2 dividido por el logaritmo 3 en base 2 y todo esto está multiplicado por el 2 que estaba ahí ¿Ya? Esto es álgebra solamente un poquito de álgebra ¿Ya? Así que manéjense bien con las propiedades de logaritmo de potencia de raíces que se necesitan aplicar a veces esta posición ¿Ya? Entonces tenemos esto entonces ahora sí tengo logaritmo en base 2 de n arriba y tengo logaritmo en base 2 de n abajo ¿Cierto? Y se pueden simplificar de una forma mucho mejor el 2 sale fuera y queda un medio ¿Cierto? De logaritmo en base 2 de 3 ¿Cuánto vale eso? ¿Es cero? ¿Es infinito? ¿Qué es lo que es? ¿Es uno como algo? ¿No? ¿No escucho? ¿Uno como algo debe ser? Claro es constante ¿Cierto? No es una constante No es cero y no es infinito ¿De ahí cuando es constante? ¿Qué decía la propiedad? ¿Volvamos a la propiedad? Aquí está Si es una constante que es positiva entonces Fdn efectivamente es quita de Gdn y acá nos dio una constante ¿Ya? Por tanto Fdn si es quita de Gdn ¿Ya? Bien Quiero decir que logaritmo en base 2 de n acotada superiormente por el logaritmo en base 3 de n cuadrado y también inferiormente Ok Bueno y les va a quedar ahí una pequeña tarea a ustedes chiquitita para que vayan soltando la mano y lo hagan Dice así Demuestre usando la definición que si tenemos Fd1 es orden de G y Fd2 es orden de H ¿Ya? Entonces se cumplen esas dos propiedades que la suma entre F1 y F2 es orden de G más H y que también esta suma es orden del máximo entre G y H ¿Ya? Así que eso lo hacen como tarea Piensen que bueno algo así puede ser una primera pregunta en un control ¿Ya? Así que tratan de hacerlo ustedes porque aquí ya tienen todo para hacerlo ya tienen las propiedades ya tienen las definiciones aquí necesitan solamente la definición solamente solamente la definición solamente la definición ok vamos ahora a analizar un poquito esto que está aquí esto si ustedes se manejan bien con esto que está aquí entonces van a tener muchas herramientas para 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 determinar si asintóticamente una función es apotada por otra o no ¿Ya? Si ustedes conocen de gráfica por supuesto vemos que la función asintóticamente cuando no es muy grande la más pequeña de todos es la función constante ¿Ya? Por ejemplo FDN igual 500 ¿Ya? esta no crece se mantiene constante ¿Ya? Tiene pendiente 0 ¿Cierto? Y es la más pequeña de todos la que la que le sigue es la función logaritmo ¿Ya? Por eso en delante vimos que el logaritmo recuerden que su crecimiento no es significante respecto de la función identidad ¿Ya? ¿Ya? Perdón Tenemos en tercer lugar la función identidad tal como yo les decía acá ¿Ya? La función constante la función logaritmo la función identidad Después tenemos la cuadrática ¿Ya? Acá están los polinomios todos los polinomios Recuerden que por ejemplo no sé si ustedes han visto problemas de la problema NP A los problemas NP no se les conoce no hay un algoritmo conocido que tenga un tiempo polinomial es decir por ejemplo N cuadrado ¿Ya? No hay Y acá vienen los peores y estos son los que uno nunca quisiera encontrar como no sé como una complejidad de un algoritmo Está lo exponencial ¿Cierto? Bueno acá está el N cubo que de N cuadrado a N cubo la diferencia es bastante muchísima y tenemos perdón de N cuadrado que está aquí perdón acá está N cuadrado lo que N y aquí está N cubo y finalmente doble va a la N ¿Ya? Y mayor que esto inclusive es la N factorial N factorial eso es lo peor que nos podemos encontrar ¿Ya? Bueno eso era para que tengan una visión así un mapa más genérico de cuando están encontrando con funciones ¿Ya? Me ayuda como antes de hacer el cálculo bueno yo sé que por ejemplo una cuadrática ¿Cierto? es mucho mejor mucho menor que la cuadrática por el logaritmo entonces ¿Qué me debiese dar más o menos? ¿Ya? Bueno ahí hay otras funciones más también En resumen tenemos que orden 1 es menor que log log N menor que log N menor que log N elevado a la C con C mayor que 1 menor que N elevado a la A es un polinomio ¿Cierto? Con A entre 0 y 1 ¿Ya? menor que orden N esto es sublinear se llama ¿Ya? Menor que N esta es la línea después viene N log N después log N factorial después viene las cuadráticas N cuadrado por ejemplo o N elevado a la B con un B mayor que 2 ¿Cierto? Después tengo C elevado a la N que son las exponenciales ¿Cierto? Y finalmente la 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 factorial ¿Ya? ¿Profe? Dígame ¿Hay alguna implicancia de ese igual? ¿Implicancia de qué? De ese igual que aparece N lo que N con el de factorial Ah sí sí esto es no esto es igual ¿Ya? Esto el comportamiento asintótico de N factorial es lo mismo que de N lo que N ¿Ya? De hecho porque lo N tú lo puedes escribir como lo de 1 por por 2 por 3 por 4 y todo eso queda la suma son los de 1 más los de 2 más los de 3 y al final llegas a que esto es N lo que N se puede demostrar nada más que eso una forma distinta de escribir vale bueno vamos a ver ahora la otra slide vamos a ver algo un poquito de más análisis más que cálculo denme un segundito por favor por eso están llamando tanto ya denme un pequeño segundo perdón chicos ya son de la universidad vienen a dejarme la silla y el monitor así que pero vamos a continuar igual con partidos perdón ok cotas inferiores recuerden que cuando vimos el mapa del curso dijimos que las cotas inferiores se estudian mucho cuando estudiamos problemas ¿ya? si estudiamos problemas tenemos que estudiar cotas inferiores si estudiamos algoritmos tenemos que estudiar o analizar cotas superiores ¿ya? suponga la siguiente pregunta tenemos un problema P del mundo real ¿cierto? que haya modelado nuestro modelo ¿cierto? lo tenemos bien definido ¿cierto? tenemos su dominio cuantitativo y tenemos una función FDN ¿ya? la pregunta ¿es posible construir un algoritmo A que resuelva P en un tiempo FDN para cualquier instancia en el dominio ¿es posible? ¿cómo sabemos eso? ya para poder responder esa pregunta por supuesto tenemos que determinar la cota inferior mire suponga suponga que usted encuentra un algoritmo A y que su tiempo es FDN ¿ya? el algoritmo A que resuelve el problema desde cierto punto de vista este tiempo se puede ver como una cota superior o techo del peor tiempo posible que toma el algoritmo A ¿ya? para resolver P ahora si tenemos un techo para un algoritmo lo que deseamos es que ese techo esté lo más abajo posible ¿ya? lo más abajo posible cuando tenemos un algoritmo ¿cierto? ya encontramos un algoritmo que resuelve el problema y estoy dando yo el tiempo el tiempo FDN a veces nos castigamos nosotros mismos y damos un tiempo que no corresponde o sea un tiempo que sí es válido asintóticamente pero no es lo más ajustado posible ¿ya? y yo he visto y esto es como no sé es como un autocastigo de personas que me entregan su algoritmo y ese algoritmo responde en tiempo tanto y en vez de poner un tiempo mejor le dan un tiempo que no es muy ajustado y se castigan solos entonces el algoritmo obviamente si no está bien analizado teóricamente no va a ser bien valorado ni considerado para tomarlo como implementación tampoco ¿ok? ya ahora supongo ahora que está encontrado un nuevo algoritmo un algoritmo B que resolve el mismo problema P ahora en un tiempo G de N que es mucho más chiquitito que F de N ya que es chiquita de F de N ¿ya? es decir asintóticamente más pequeño que F la pregunta la pregunta es si si llegó otro compañero y tiene un problema B un algoritmo B que me da un tiempo mejor ¿podemos asegurar ahora que el tiempo del segundo algoritmo que es mejor es el menor costo posible al que podemos aspirar para resolver el problema y por tanto no hay un costo menor ¿se puede asegurar eso o no se puede asegurar? ¿quién me asegura que el día de mañana van a llegar otros chicos con un tiempo mejor? y después puede llegar otros chicos con otro tiempo mejor porque tiene un algoritmo mejor ¿ya? ¿qué me va a poder responder a esa pregunta? la última ¿se puede asegurar que este nuevo algoritmo con este tiempo G de N es el mejor cual se puede optar para resolver el problema? ¿me siguen o no me siguen? yo creo que no ¿por qué? porque por ejemplo hay algoritmos donde sus mejores resultados son siendo híbridos o sea combinando unos que son mejores para impuestos grandes y otros para impuestos pequeños ya pero eso es la práctica estamos hablando acá de análisis asintótico siempre N grande esto es teórico bueno la respuesta precisa es que no sabemos ¿por qué no sabemos? porque yo no sé todavía cuál es el mejor tiempo al que se puede esperar para resolver un problema ¿ya? este problema P yo no tengo en este momento en esta SLI cuál es el tiempo óptimo para resolver ese problema si no tengo lo óptimo entonces cualquier cosa que me llegue yo no puedo decir si puede haber algo mejor o no ¿se entiende? por eso los problemas NP por ejemplo no se puede decir no se puede asegurar que existan algoritmos que lo resuelvan un tiempo mejor que el exponencial ¿me entiendes? que existan algoritmos polinomiales que han resuelto un problema NP porque no se ha podido acotar los problemas ¿ya? no se han podido encontrar una cota inferior al problema por tanto y por tanto no ha surgido tampoco ningún algoritmo que lo resuelva en un tiempo menor que el exponencial que uno no quiere encontrar ¿ya? entonces ahora vamos a plantear la siguiente pregunta dado un problema P ¿cuál es la función G de N tal que todo algoritmo que resuelva P tenga un tiempo de omega de G de N para una instancia de tamaño N? o sea esté acotado inferiormente por G de N ¿ya? a esto lo vamos a llamar cota inferior o piso para resolver P y deseamos encontrar el piso lo más grande posible porque si alguien me dice que supongan ordenar N números yo digo una cota un piso una cota inferior es orden 1 o orden lineal orden N ¿es correcto o no es correcto eso? si yo digo que ordenar N números ¿cierto? en nuestro modelo de comparación que se comparan las celdas unas con otras yo digo el piso es lineal orden N ¿es correcto o no es correcto? si me están siguiendo ¿correcto? es correcto ¿cierto? pero quizás no es lo más ajustado ¿ya? está bien es orden N pero yo quiero el techo lo más o sea el piso lo más arriba posible para que así las soluciones que que vengan no estén tan alejadas de tu piso ¿me entienden? eso es lo que quiere decir ok ahora ya las cotas inferiores nos ayudan a entender cuán difícil es un problema y esto ya lo he dicho ya de resolver por supuesto y a evaluar por otro lado desde otro punto de vista cuán bueno es un algoritmo para resolver el problema ¿ya? entonces cuán difícil es el problema de resolver desde el punto de vista del problema pero a la vez también es una herramienta que me dice cada candidato que llega yo lo comparo con la cota que tengo ¿qué tan distanciado estás de la cota? ¿estás muy lejos de la cota? entonces yo lo miraría de lejito aunque eso también era engañoso porque yo le dije algunos problemas que tenía la anotación por ejemplo el Quixor es orden cuadrático pero es el más rápido que hay en la práctica ¿ya? para los casos promedios bien ahora determinar cotas inferiores y esta es la mala noticia suele ser un poco más complicado que determinar una cota superior de un algoritmo ¿ya? porque ahora tenemos que asegurar que la cota que yo he encontrado la función gdn sea un umbral de costo mínimo ¿cierto? un umbral es un valor máximo pero de costo mínimo al cual pueden optar todos los algoritmos que resuelvan el problema ¿ya? no me puede llegar un algoritmo con un tiempo mejor que este umbral es imposible si no quiere decir que no está respetando las reglas del modelo el algoritmo no es correcto ¿ya? entonces la mala noticia es que suele ser un poco más complicado la buena noticia es que casi todos los problemas ya tienen su su cuota determinada ¿ya? en informática en ciencia de la computación ok vamos a para para terminar estas cuotas inferiores algo que tenemos que aprender es algunas técnicas para demostrar o determinar cuotas inferiores a un problema y la primera que es la más intuitiva se llama la estrategia del peor adversario ¿qué quiere decir esto? imagínense que ustedes tienen que probar un algoritmo ustedes tienen una solución me traen su algoritmo y ustedes se van a poner en el caso que que viene un evaluador que va a testear su algoritmo ¿ya? y se va a y se va a poner en los peores casos para su algoritmo siempre lo peor que les puede ocurrir por ejemplo si yo vengo con el insert sensor entonces mi peor adversario me va a traer un arreglo que está en orden descendente porque sabe que es lo peor que es para mi algoritmo entonces yo le voy a correr y decir mi tiempo es cuadrático eso es lo que hace mi peor adversario ¿ya? entonces la peor de las situaciones que les puede ocurrir ¿ya? ¿han planificado ustedes a veces su día o su día y poniéndose en el caso de lo peor que les puede ocurrir? ¿ya? eso es lo que hace el peor adversario ¿ya? eso simulamos tener un algoritmo un algoritmo eficiente a un tonterre adversario ¿ya? que ordena la entrada generalmente dispone la entrada dispone los elementos de tal manera que siempre nuestro algoritmo se enfrenta al peor caso a la peor situación posible ¿ya? esa es una de las técnicas otra de las técnicas que se usan vamos a ver de estas técnicas es la teoría de la información la teoría de la información es disciplina que tiene ya varios axiomas varios teoremas varias herramientas que se pueden usar pero la teoría de la información se usa para determinar profe dígame es que un compañero está en la sala de espera ¿cómo lo veo? ahí está él está y se fue y ahora voy ya ok entonces muchas gracias entonces tenemos que otra de las técnicas que se usan es usar la herramienta de teoría de la información la teoría de la información se usa mucho para estimar cotas inferiores pero ya pero no de complejidad esentótica de en cuanto a tiempos de cosas sino que es para determinar el espacio se usa mucho en compresión por ejemplo ¿ya? teoría de la información es muy usada aquí dice se adapta la estrategia ¿cierto? que que se usan para determinar cotas espaciales es decir en cuanto al espacio que requiere algo una estructura de datos por ejemplo no sé un algoritmo de compresión se usa se dice ya ¿cuál es el espacio que requiere? entonces se usa una técnica de tirar la información para determinar los espacios asentóticamente también y de forma exacta entonces ahora yo debería adaptar esas técnicas de tirar la información para usarla ahora para la complejidad del problema en cuanto en cuanto al tiempo y otra de las técnicas muy usadas es la resolución de problemas ¿ya? perdón reducción de problemas es decir yo me encuentro un problema que en este momento es desconocido para mí no sé cómo acotarlo no se me ocurre cómo pero yo veo que se parece un poco a un problema que es conocido y es más yo puedo transformar la entrada de este a la entrada del problema conocido entonces yo voy a usar la cota del problema conocido para acotar el problema desconocido ¿ya? eso es más menor que quiere decir ya vamos con la estrategia del peor adversario dice recuerden el problema de encontrar el mínimo ¿ya? recuerden que nosotros teníamos un arreglo de entrada de n elementos que partían desde 1 hasta n ¿cierto? teníamos que el mínimo era la primera celda al inicio y recorriamos desde 2 hasta el final y cada vez que encontrábamos un valor en el arreglo menor que mi mínimo actual yo actualizo mi mínimo ¿ya? termina este for retorno al mínimo y termina aquí habíamos dicho que lo habíamos encontrado la cantidad exacta de comparaciones que hace la función y comparaciones tenía tanto el for como el if ¿ya? ahora vamos a simplificar un poquito esto ¿ya? supongan que a mí me interesa solamente comparar o sea contar cuántas veces se comparan los elementos de mi arreglo ¿ya? este mi arreglo de entrada y tengo n elementos ¿cuántas veces tú tienes que comparar? cuéntame cuántas veces comparas entonces la única parte donde se comparan elementos de mi arreglo es en el if ¿ya? esas van a ser mis operaciones primitivas las veces que los elementos de a son comparados ¿ya? entonces ya el for queda afuera porque el for es una comparación que no es de los elementos de los arreglos sino que es de un índice con respecto a una variable n ¿ya? entonces vamos a tratar de determinar la cota inferior a este problema y el costo de algún algoritmo que lo pueda resolver si es bueno o no ¿ya? ¿cuántas veces se compara este algoritmo? n-1 ¿cierto? desde 2 hasta n son n-1 n-1 entra al for n-1 comparaciones ¿ya? ese es el costo de este algoritmo esa es la cantidad exacta de comparaciones que realiza entre los elementos de la regla ahora ¿es este tiempo óptimo? ¿qué creen ustedes? ¿se puede hacer mejor que eso? ¿que n-1? ¿alguien me dice que sí o que no? perdón digo que no porque sí o sí tiene que comparar con todos los elementos ya muy bien y es precisamente lo que vamos a hacer acá vamos a demostrar que esto sí ¿por qué? supongo que yo tengo un algoritmo de que resabe el problema en gdn en n-2 comparaciones no en n-1 sino que en n-2 ya este menor que el tiempo que está dando mi algoritmo entonces hay un algoritmo que se dice que es mejor que el mío ¿por qué? porque entrega con n-2 comparaciones a resolver el problema ¿ya? entonces voy a evaluar la correctitud de esto y voy a poner un peor adversario y hay peor adversario ¿qué es lo que va a hacer? primero si hace n-2 comparaciones quiere decir que al menos hay un elemento del arreglo que no se está comparando con mi fuese compañero ¿cierto? de las n-celda hay al menos un elemento que no se está comparando ¿ya? ¿qué va a ser mi peor adversario? va a venir y va a testear mi algoritmo acomodando justo el mínimo en esa celda que no se está comparando y por tanto el algoritmo no va a ser correcto ¿se entiende? parece como no sé muy muy sencillo muy bueno tiene mucha lógica esto o es muy redundante quizás lo que se está diciendo pero pero es una forma y una comparación válida ¿por qué? porque nuevamente hemos asumido que esto es verdadero que este algoritmo es correcto primero partimos por eso estamos haciéndolo por el absurdo asumo que el algoritmo es correcto y por lógica llegó algo que es falso por tanto mi suposición inicial no era válida por tanto este algoritmo no es correcto ¿por qué? porque mi peor adversario repito puso justo el menor del arreglo en la celda que no está comparando este nuevo algoritmo no se puede menos de n-1 comparaciones ¿ya? por tanto el algoritmo es óptimo y la mayor de las cotas inferiores a p es precisamente n-1 ¿ya? porque yo podría ser una cota superior es 2n perfecto es correcto pero no es la la menor perdón claro perdón una cota inferior del problema es que me puede decir es n-1 es correcto es correcto n-1 es una cota inferior pero no es la mayor de las cotas inferiores la mayor de las cotas inferiores es n-1 ok ahora supongamos que tenemos el problema de encontrar no solamente el mínimo sino que el mínimo y el máximo tenemos un arreglo cierto de n-1 y vamos a hacer que las operaciones primitivas son las veces que los elementos de x son comparados igual que el caso anterior ¿ya? ¿qué estrategia usamos para resolver pero? si queremos encontrar ya no solamente el mínimo sino que el mínimo y el máximo recuerden que acá encontramos el mínimo y tenemos un algoritmo que es óptimo que toma n-1 ¿ya? es óptimo el algoritmo A que compara así ahora ¿me servirá ese algoritmo para encontrar el mínimo máximo? ¿lo podré reutilizar a fin de tener una buena estrategia? ¿ya? lo que le preguntaría ¿utilizaríamos el mismo algoritmo anterior que encuentra el mínimo? ¿lo harían ustedes? ¿creen que eso sería lo óptimo? ¿o cómo lo harían? si disponen del algoritmo anterior ¿alguien me podría decir? ¿en el mismo for preguntar por las dos cosas? ¿o sea pasar una sola vez? ya ok ok pero recuerden que en mis operaciones primitivas son las cantidad de veces que los elementos de A son comparados no es la cantidad de for que tengo o sea aquí usted me dice tener un un if y después tener otro if ¿cierto? serían dos comparaciones por cada índice claro ya ya es una solución y es válida y es correcta ahora ¿será lo más óptimo? profe dígame y ponerle un else y si no es menor es mayor ¿no serían dos comparaciones o sería una no más? que pueden ser dos comparaciones también ¿por qué? porque si no es menor puede que sea igual ¿ya? y tienen que comparar si es mayor porque son tres casos ¿cierto? y yo quiero o es menor o igual o es mayor ¿en qué caso estoy? necesito al menos dos comparaciones ¿ya? porque el peor caso es que imagínese que el menor de todo esté en la penúltima celda y el mayor de todo esté en la última celda entonces voy a entrar en los if y en los else y en el otro if dentro del else también siempre entonces van a ser siempre dos comparaciones ¿ya? ok tenemos eso hasta ahora mire si aplicamos y eso y eso requiere dijimos acá si tenemos la opción que tenemos acá con dos comparaciones acá son dos por n-1 ¿cierto? dos n-1 comparaciones eso toma mi algoritmo que están proponiendo que estamos proponiendo ahora que es comparar aquí adentro si es menor y comparar aquí adentro si es mayor dos n-2 de forma exacta ¿cierto? dos por n-1 es dos n-2 ¿ya? supongan que yo quiero yo aplico otra estrategia voy a voy a aplicar primero el algoritmo anterior el algoritmo A para encontrar el mínimo ¿ya? entonces para los n yo encuentro el mínimo me toma n-1 comparaciones ¿cierto? y tengo el mínimo ahora con los elementos que restan que son n-1 yo lo corro de nuevo pero en vez de comparar por mínimo comparo por máximo ¿ya? y ese toma n-2 comparaciones porque tiene una celda menos en total n-1 más n-2 ¿cierto? son dos n-3 correr dos veces este algoritmo en cuanto a contabilizar cuántas veces se compararon las celdas es más óptimo que el que me acaban de decir ustedes ¿ya? en la práctica obviamente influye que que haber un solo for y y y y posiblemente más rápido ¿cierto? pero teóricamente ¿cuántas celdas cuántos elementos de A comparé con el algoritmo que me dieron ustedes era 2n-2 y con este algoritmo es 2n-3 o sea este algoritmo es mejor ¿será pero será esto lo más óptimo? mire vamos a ver otra cosa este es este es un algoritmo muy conocido una estrategia muy conocida o con esto terminamos es el algoritmo del torneo ¿ya? supongan ustedes un torneo de tenis ¿cierto? donde juegan dos jugadores y acá está el ganador y acá van pasando los ganadores aquí tengo 16 ¿cierto? y estos son octavo de final cuarto de final semifinal y la final ¿cierto? acá está la final y acá está el ganador entonces este es el algoritmo del torneo entonces vamos a reutilizar este algoritmo para encontrar mínimo y máximo no solamente mínimo porque si quiero encontrar el mayor de todo aplico esto y llego y encuentro el ganador y si quiero encontrar el menor de todo aplico esto y encuentro el menor de todo ¿ya? se puede primero supongan que lo aplicamos para encontrar el mínimo ¿ya? entonces noten que aquí al inicio ¿cuántas comparaciones hay? si estas son n celdas hay n medios acá hay una dos tres cuatro cinco seis siete ocho son ocho llaves son n medios comparaciones en la siguiente llave van a ser n cuartos en la siguiente en octavo y así hasta la última que es una ¿cierto? tengo esa sumatoria ¿ya? en la cantidad de comparaciones estoy comparando competidor con competidor celda por celda ¿cierto? y eso es la sumatoria de uno más dos más cuatro hasta n medios ¿ya? amplificando de dos dos cuatro ocho y así hasta n medios ¿ya? y esa es la sumatoria se puede escribir así desde cero hasta log n medios de dos elevado a la i ¿ya? porque dos elevado a log n medios es n medios ¿ya? y esta es la sumatoria geométrica la sumatoria geométrica bueno me quedo mal ahí pero no importa la sumatoria geométrica dice que si yo tengo la sumatoria de los a elevado a la i desde i igual cero hasta hasta de cada igual cero hasta acá va a ser me complico esto bueno voy a corregir esto y después ya pero acá esto es una suma geométrica y una suma geométrica puedo aplicar directamente la fórmula ¿cierto? la sumatoria es 1 menos a elevado a a la n más 1 partido por 1 menos a esa es la fórmula esa es la la fórmula y yo aplicando esa fórmula esto entonces yo resolvería esto me da esto que está aquí ¿ya? lo voy a corregir y lo vamos a repasar empezando en la próxima clase y esto es exactamente n menos 1 ¿ya? por tanto n menos 1 y recuerde que el algoritmo a ¿cuánto me daba? el algoritmo a me daba n menos 1 por tanto tiene el mismo costo el mismo costo óptimo el mismo costo óptimo ¿ya? entonces vamos a dejar hasta aquí porque después vamos a reutilizar esto mismo que está acá para hacer una estrategia mucho mejor que volver a ejecutar el algoritmo con 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 los n menos 1 a las celdas que sobran ok bien chicos los dejo hasta acá y nos vemos el próximo jueves ¿ya? ¿dudas? ¿profe? ¿no? ¿profe? bueno chau chau chicos nos vemos chau 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 chau